Música Amarte por deserte La mujer Arriba, arriba Caballeros Nunca, pero nunca Me abandonaste Nunca, pero nunca Me abandonaste A mi vida Lloro por quererte Por amarte, por deserte Lloro por quererte Por amarte, por deserte La mujer La letra está detrás del piquete Nunca, pero nunca Arriba caballeros Nunca, pero nunca Me abandonaste Me abandonaste Sen, por deserte La letra está detrás del río Nunca, pero nunca Me abandonaste A mi vida Men yeah No ta call Música but 20 I Cuo A A A